Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de WebTecTutorial. En este vídeo voy a mostrar cómo iniciar sesión en su cuenta existente en Walgreens. Así que vamos a empezar de inmediato. En primer lugar, abra su navegador y, en la barra de direcciones, escriba Walgreens.com y pulse Intro. Ahora se le llevará a la página web oficial de Walgreens desde el que con el fin de iniciar sesión en su cuenta puede hacer clic en el icono de la cuenta en la esquina superior derecha y verá el botón de inicio de sesión en el menú emergente. Haga clic en él y accederá al portal de inicio de sesión. Dentro de este portal, escriba su dirección de correo electrónico en el cuadro de dirección de correo electrónico. A continuación, introduzca la contraseña de su cuenta que se establece al crear su cuenta. A continuación, haga clic en el botón de inicio de sesión y ya habrá iniciado sesión en su cuenta de Walgreens y podrá empezar a utilizar inmediatamente el sitio web de Walgreens y sus diversas funciones. Y ya está. Así de fácil es iniciar sesión en tu cuenta existente en el sitio web de Walgreens. Si este vídeo te ha resultado útil, asegúrate de darle al botón me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. También en esa campana de notificación para no perderse nunca otra actualización de nosotros. Gracias por ver y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.